La Lira Telefónica, José Mario de la Garza, él es egresado de la Escuela Libre de Derecho, integrante del Movimiento Generación del 24. José Mario, ¿cómo estás? Ayer platicamos y hoy de nueva cuenta lo hacemos a través de las vías de comunicación de Grupo Fórmula. Primo, mucho gusto el espacio, como siempre, a la orden. Oye, José Mario, acabo de platicar con el vocero de los legisladores de Morena, con Arturo Ávila. Él dijo que les dio su teléfono directamente para que ustedes pudieran establecer un diálogo. ¿Es correcto? Me lo dio a mí personalmente, querido primo. Pues mira, me acerqué a platicar con el vocero, le dice, usted tiene en sus manos la comunicación con la sociedad civil. Estaba de forma muy cínica, me dijo, mira, préstame tu celular, yo te apunto el teléfono. Y ahí sí quedó la discusión, primo. Pero mira, el mensaje fue muy claro, los estudiantes y la juventud estuvo ahí desde las 11 de la mañana, vieron a las 5 de la tarde y no tenemos ninguna respuesta. Muchos tienen un chorro de responsabilidades, tareas, exámenes, también otros trabajos. Entonces no vamos a estar esperando a que tengan a bien estas personas descaradas y cínicas recibir al estudiantado y la juventud, asoleándonos en la lluvia, son unos descarados y son unos cínicos. Oye, ¿qué pasó con la comisión que había mencionado Ricardo Monreal y que estaría integrada por Olga Sánchez Cordero, por Leonel Godoy, por el diputado Ramírez Cuellar? No, esa comisión fue inexistente, fue etérea, yo creo que se la imaginó el diputado Monreal porque nunca existió, primo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir, José Mario? Mira, yo tuve la oportunidad de escabullirme de los granaderos. No logré entrar ahí al salón de guerra, ahí en Magdalena, Ixuca, pero estaba prácticamente solo yo con el pliego de los derechos de petición y me ignoraron muchos diputados que iban llegando por ahí de las once y media de la mañana de Morena, diputadas también me abucharon ahí al exterior muchas de las personas y sus asesores, quiero superar, pero pues al final de cuentas logré que saliera a Ramírez Cuellar y le hice formal entrega de los derechos de petición a los cientos de jóvenes y estudiantes que marcharon el domingo, ¿no? Y lo vi a los ojos y le dije, en usted queda que estas peticiones se discutan en este parlamento y en usted queda la fuerza republicana y democrática de este país, ¿no? ¿Qué te dijo? Me dijo que lo iban a tomar en cuenta, que lo iban a trabajar, pero pues al parecer lo único que están trabajando es la destrucción de la justicia y del sistema democrático de nuestro país. ¿Cuáles son los pasos que van a dar a partir de ahora, José Mario? Pues vamos a organizarnos, vamos a generar la estrategia para dar la lucha en el Senado de la República. Yo sí quiero mencionar y quiero recalcar siempre que es una lucha, pero por el diálogo, por la pluralidad, por la diversidad, por el respeto también. La verdad sí sufrí bastantes faltas de respeto ahí con la gente de Morena y aquí estoy, tengo la piel bastante gruesa, primo, y estamos listos para aguantar. Este es un movimiento de todos y todas las jóvenes. También quiero recargar, primo, no voy a dejar que el oficialismo personifique esto en alguna persona, ya sea el mío o la de otros de mis compañeros, porque este es un movimiento de todas y de todos. José Mario, muchas gracias por tomarnos la llamada, seguimos en contacto. Gracias, primo, buenas noches. Gracias, es José Mario de la Garza, egresado de la Escuela Libre de Derecho, también integrante del movimiento Generación del 24.